Abrazame Jesús y háblame al corazón Ya no me quedan palabras, Señor, para orar Solo silencio es lo que llevo dentro Apenas puedo tomar mi guitarra y cantar Quiero y no puedo sentir lo que siento Ya no me quedan palabras ni para pedir Habla a mis ojos mientras te contemplo En medio de este desierto yo espero por ti Sé que tú entiendes, Señor, mi silencio Habla tú Habla tú Solo quiero escuchar tu voz Habla tú Ya no me quedan palabras ni para pedir Habla a mis ojos mientras te contemplo En medio de este desierto yo espero por ti Sé que tú entiendes, Señor, mi silencio Habla tú Habla tú Habla tú Habla tú Solo quiero escuchar tu voz Habla tú Habla tú Habla tú Habla tú Habla tú Solo quiero escuchar tu voz 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 Habla tú